Qué lástima Herman, qué lástima para los que conocimos un fútbol limpio y perdonen que hable tal vez con una nostalgia que no corresponde porque ya no hay nada que hacer para los que fuimos al estadio solos cuando éramos chicos en micro veíamos el partido y nos íbamos para la casa para los que entendemos que el fútbol lo importante era lo que ocurría en la cancha y nosotros los espectadores íbamos a eso, a mirar, a ser espectadores y pagábamos una entrada para mirar, pagábamos una entrada para ver buenos jugadores ¿No parece que en otra zona del estadio en Valparaíso viví Toro con alguna de las autoridades del partido ahí en la quinta región viví? Sí, está hablando José Roal, jefe del plan de estadio seguro, escuchamos Inapropiado de ciertas personas que ingresaron al estadio y que como he dicho este tipo de comportamientos no son admisibles al interior de un estadio y estas personas deben quedar fuera de los estadios en Chile Los candidatos de seguridad de Santiago Wander aseguran que notificaron hace 10 minutos antes del comienzo del partido de que había ni siquiera se podía producir incidentes que pidieron la intervención de cada dinero antes de comenzar el partido Mire, los dispositivos de seguridad privada tuvieron una reacción tardía y por lo tanto ellos tendrán que dar explicaciones respecto de su propio funcionamiento ¿Qué responsabilidad tiene usted que le daba? ¡Qué caradura roba! Insisto, los primeros responsables son los autores de estos comportamientos y frente a ellos la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad a nuestro juicio fue insuficiente ¿Ese personal que está a cargo hoy en el estadio está capacitado para controlar la barra privada? Los dispositivos de seguridad privada tienen un rol que es de carácter preventivo y a nuestro juicio la velocidad de reacción en prevención fue insuficiente por parte de la seguridad privada Bueno, respecto de la cuenta detenido, que el dinero puede dar cuenta pero hay un trabajo que se ha iniciado respecto de identificación de las personas que cometieron estos hechos para que sean puestas en manos de los tribunales de justicia y dejados fuera de los estadios en Chile ¿No fue un incidente en el Superclásico, en Tarca, en Sausalito? ¿Ahora acá se puede decir que de alguna forma estás alcanzando que va a salir el estadio seguro y la poca autorítica que se emite por parte de la autoridad? Mire, en Chile tenemos cientos de partidos en un campeonato y hemos tenido incidentes que son preocupantes y serios en un grupo de partidos y frente a eso lo que corresponde es aplicar la ley Las leyes por su propia dictación no modifican la realidad Las leyes entregan herramientas para trabajar sistemáticamente para poder modificar la realidad fecha tras fecha Quien crea lo contrario, quien crea lo contrario, no desconoce que las realidades no se modifican por la sola dictación de una ley Y lo que hemos visto es mayor disciplina por parte de algunos clubes pero también hemos visto ciertas situaciones donde el mal comportamiento de ciertos hinchas y la incapacidad de reacción de ciertos dispositivos de seguridad otorgan estos resultados que son francamente vergonzosos ¿Por qué no se modifica la ley considerando la constante de hecho de violencia? La ley se modificó hace menos de seis meses en Chile La ley está en vigencia y en aplicación Y son precisamente las nuevas herramientas que enchecó la ley las que se han ejercido en estos casos como por ejemplo la suspensión del partido ¿Qué le parece a usted de ver llena la cancha de personas y solamente hay un solo detenido? Lo que hemos dicho, la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad a nuestro juicio fue insuficiente ¿Juan Cristóbal? Sí, no, es que realmente increíble Justamente te está escuchando ahora José Roa para que le hagan las consultas pertinentes No, lo que yo quiero preguntarle a José Roa ¿Cómo puede culpar a la seguridad privada que gente que no está entrenada que no tiene la capacidad para enfrentar un torrente humano de agresiones? Una cosa es detener a una persona pero contra 150 espectadores, algunos armados con fierro y palos ¿Cómo va a esperar que civiles desarmados los puedan detener? Esa es tarea de carabineros, es tarea de gente profesional, entrenada y no de guardia civil, es como acusar a los guardias de los malls, de los asaltos a balazos, de las joyerías Me parece que hay distintos niveles de especialización, señor Roa No, yo comparto con usted, no es lo que nosotros hemos dicho Lo que hemos dicho es lo siguiente La seguridad privada tiene tareas que son de carácter disuasivo y la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad privada fue insuficiente Lo propio a nuestro juicio respecto de otros dispositivos de seguridad privada como fue la intervención de carabineros para restablecer el orden público Le voy a decir algo Acá a la seguridad privada no se le está pidiendo sino que cumpla tareas de prevención que a nuestro juicio no ocurrieron con la velocidad de reacción requerida Perdón, ¿cuál es la tarea de prevención cuando se empieza a meter gente a la cancha y aparece una persona sola contra 15 espectadores o 15 personas armadas? ¿Qué va a hacer esa persona sola? Tiene que intervenir carabineros Primero, usted y yo estábamos en el estadio Sí, yo estoy aquí en la cabina Y sabemos que las cosas no partieron así Sí, partieron así Como es habitual, las cosas no parten castaño oscuro Parten castaño claro y frente a eso, evidentemente, la seguridad privada tiene ciertas tareas de prevención pero no se le está pidiendo a la seguridad privada que se haga cargo en las situaciones que usted bien describe son propias de la seguridad pública Y bueno, ¿y por qué no interviene la seguridad pública? Cuando ya está esto está completamente desplazado A nuestro juicio, como le decía la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad en general fue insuficiente Pero público y privado Así es Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de estadio seguro? Usted estaba ahí, pudo haber, no sé, negociado rápidamente o haber intervenido, tiene la autoridad, ¿no? Bueno, efectivamente, yo estaba con el gobernador junto con Carabineros de Chile y las facultades que precisamente el Congreso entregó recientemente fueron ejercidas y se suspendió el partido Se suspendió el partido después de una batalla campal en la cancha Después de heridas, después de robos, después de destrozos Se supone que esto está para prevenir Pero hay otra pregunta que yo voy a hacer Si esto estaba anunciado en las redes sociales Si hay, si gran parte de la gente sabía que esto iba a ocurrir Hay tuiteos, hay publicaciones en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera ¿Dónde está el trabajo de inteligencia en contra de los líderes de estos piños y de estas pandillas? ¿Por qué nunca cae nadie? Pero es una pregunta que es propia de las policías Quienes realizan... Pero tiene que ver con Estadio Seguro, porque es parte de Estadio Seguro O no, por lo menos como un organismo consultivo O no O Estadio Seguro solamente está para el día domingo en la cancha Es el nuestro, son las policías y no Estadio Seguro Ok Buen día Ya Vivi, seguimos contigo Muchas gracias Le agradecemos al jefe del Plan Estadio Seguro, José Rubal Vamos a esperar también afuera de la caseta de Estadio Seguro Para hablar con carabineros sobre algún balance Si hay heridos, si hay detenidos también Después de estos incidentes Tanto en el Plan de Valparaíso Como en el interior de la cancha de la Estadio Lía Figueroa